¡Suscríbete al canal! Orgullosos oficiadores de Colo Colo 2023, nos vamos de inmediato con el Goldball, entretenido deporte que ha concitado, acaparado la atención del público en general. Realmente es muy, pero muy entretenido. Ha estado reporteando durante todo el día, durante estos días, Mariana Zambrano. Hola queridos amigos, es un gusto saludarlos desde el Estadio Nacional, específicamente en el Centro de Entrenamiento Paralímpico. En relación a los Juegos Parapanamericanos, Santiago 20-23, la selección chilena femenina de Goldball disputó su último partido de la fase de grupo. Chile es parte del grupo D. que enfrentó a Canadá en la presente jornada y cayó por 10 a 1. Recordamos que el recorrido de Chile hasta ahora, tres encuentros, incluyendo el disputado ante las norteamericanas. El primero fue ante Perú, en el cual se quedaron con la victoria por 4 a 2 y posteriormente se midieron ante el seleccionado estadounidense, cayeron por 9 a 1. Por lo cual, las seleccionadas nacionales de la disciplina ya comienzan a preparar su próximo partido. Ellos serán cuartos de final, cuando mañana miércoles se enfrenten ante Argentina a eso de las 18.30 horas. Conversamos con dos de las seleccionadas nacionales, Jimena Balboa y Edith Muñoz. Escuchemos sus palabras. El que necesitábamos ganar para quedar terceras era el de Perú, lo logramos. Ayer le hicimos la pelea a Estados Unidos, tampoco nos sacaron por 10, que eso ya para nosotros es ganar. El año pasado nos sacaban en el primer tiempo por diferencia de 10, se terminaba el partido y ahora ya no. Y en Canadá también. Ahora les faltó un gol, pero le aguantamos hasta el final y tampoco nos sacaron por 10. Sí, es un orgullo estar acá, más en nuestra propia casa. No, yo con solo estar acá ya me siento ganadora, porque no todos tienen la oportunidad de llegar donde estamos nosotras, a pesar de los resultados. Bueno, el grupo de nosotras estuvo difícil, estuvo con Estados Unidos, Canadá, Perú. Nuestro juego era con Perú. Sabíamos que Canadá y Estados Unidos iba a ser un equipo complicado. Logramos el partido que queríamos. Y bueno, ahora pasamos a jugar con Argentina mañana, que también es un partido importantísimo, sobre todo para el lugar. Y nos estábamos enfocando en eso. Con Canadá veníamos a ajustar defensa, eran balones muy fuertes, yo diría que más que los de las chicas de Estados Unidos. Y bueno, en esto la defensa es lo esencial. Y como le digo, ya vamos a enfocar solamente en Argentina ahora. Las seleccionadas nacionales se entrenan durante tres días a la semana en relación a físico. El proceso lo realizan junto a Samuel Hidalgo, entrenador del seleccionado femenino. También nos contaron en relación a esto y también cómo se sienten todas juntas, como equipo. Mira, no todas somos amigas, primeramente, pero sí somos compañeras. Y si tenemos algún problema en cancha, eso no cuenta. Somos todas compañeras, sí podemos compartir y todo. Hay amistad entre nosotras, pero así como te digo, no todas. Pero nos unimos por una causa. Y es eso el deporte que nos gusta. Y el entrenador, a pesar que tenemos poco tiempo al mes para entrenar, yo creo que nos ha servido mucho. Y todo esto trae una base. Los entrenadores del club igual han aportado mucho para que nosotros estemos en una selección. Sí, como ya lo he dicho anteriormente, el hecho de que estén las personas acá apoyándolo, en vez de distraernos, nos ayuda mucho más. Es enorme el apoyo que hemos tenido, tanto acá presencial como en... Allá, por redes sociales, los mensajes llegan, la gente apoya, mensaje aquí, mensaje allá. Y ahora nos vamos a recuperar. Harto hielo, harto calor, harto de todo. Muchísimas gracias. La ciencia. El golbol femenino se desarrolla a nivel de dos grupos. Grupo C y Grupo D. Como ya les decía, Chile es parte del Grupo D. Mañana se medirán en cuartos de final ante Argentina, como ya les contaba eso de las 18 a 30 horas. Por lo cual entonces las nacionales ya trabajan y piensan en lo que se les viene para este partido, por supuesto, donde buscarán entregar un buen rendimiento. El informe de Mariana Zambrano. Muchas gracias, Mariana. Vaya a dormir o a descansar o a celebrar, porque está de cumpleaños en el día de hoy. Enhorabuena, Mariana Zambrano. Gran trabajo durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2033. Equipo que se pone a disposición para entregar una cobertura realmente espléndida para ustedes que están en su casa y que no tienen la ocasión de asistir a los recintos deportivos. Nosotros buscamos acercar estos deportes, muchas veces desconocidos, para que usted lo tenga ahí en el living de su casa, para compartir con la familia. Y hay una marca que ha estado presente en los Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023. MOLTEN, la marca de confianza de los campeones a nivel mundial. Es el balón oficial de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Ya fue de los Panamericanos, ahora estamos en modo Juegos Parapanamericanos. Tecnología y diseño japonés. For the real game. Ya lo sabe, entonces. MOLTEN, el balón oficial de este megaevento, el más importante en la historia deportiva de nuestro país. Expectación de los medios de comunicación hoy en el Estadio Mario Recordón, dentro del Parque Estadio Nacional, que está precioso, la verdad. Felicitaciones a nuestro país, a quienes han invertido, porque esta es una inversión. La infraestructura es un legado, no solo desde el punto de vista de dejar bonitas acomodaciones, sino también que permite además el desarrollo del alto rendimiento para entrar en competencia y, ¿por qué no soñar, no? Competir con las grandes potencias de las Américas. Momento esperado para Cristián Valenzuela, el chileno, que además en su prueba madre nativa, como son los 5.000 metros, recordemos que fue oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por lo tanto, hay una historia, hay un recorrido de Cristián Valenzuela, que compitió en el día de hoy en una jornada con alta temperatura y que efectivamente cuando estaban más o menos los 2.400 metros, observamos, miramos a Cristián Valenzuela y nos damos cuenta que efectivamente ya no da más. Buscó el último esfuerzo de Cristián Valenzuela para intentar nuevamente volver a este trencito que se había armado y no hubo caso, se descolgó y en definitiva abandona. Entonces, cuando llevaba prácticamente 3.400 metros, se retira de esta competencia Cristián Valenzuela. De inmediato, terminada la competencia, tuvo la ocasión de acceder, se dio canal del Comité Olímpico de Chile para conversar con este ilustre deportista de nuestro país. Las reacciones de Cristián Valenzuela, el gran hombre chileno que, reitero, hay un antes en después para el deporte paralímpico con la historia de Cristián Valenzuela que dialogó hoy en el Mario Recordón. Sin duda, un trago amargo, un retiro, nunca jamás en mi carrera deportiva lo había hecho. Tratamos de ir con el grupo, salió a un ritmo muy rápido, un ritmo al cual no estábamos sin duda preparados. Y nos pasó la cuenta, nos pasó la cuenta del clima, nos pasó la cuenta del ritmo, nos pasó la cuenta de la temperatura y el poco entrenamiento que hemos tenido. No lo había querido decir antes, pero llevamos cuatro semanas con suerte de entrenamiento y sin duda queríamos estar acá, queríamos estar por la gente, por el cariño de la gente, por el amor en las redes sociales y agradecerles. Y sin duda también pedirles disculpas por el retiro. Sin duda no era lo que venían a ver, pero ellos deben estar seguros de que dimos todo lo que teníamos en esta carrera. Y nada, porque al día viernes la semifinal de 1500 y esperamos poder descansar, recuperar estos días para estar mucho más fuerte para el viernes, la semifinal de 1500. No, no, por la temperatura pensé que iban a salir a un ritmo un poco más lento, que iban a esperar las últimas vueltas como algunas otras carreras. Pero nada, pues salieron rápido, nosotros intentamos colgarnos ahí al grupo, no desengancharnos, pero ya después fueron pasando las vueltas y nos pasó la cuenta. Sin duda ahí se demostró, brasileño hizo récord panamericano, muy cerca del récord del mundo. Entonces tenemos un campeón paralímpico, una medalla de plata, una medalla de bronce en el mundial recién pasado, un quinto lugar el peruano del mundial. Entonces sabíamos que teníamos una carrera difícil, cuesta arriba, pero sin duda siempre lo he dicho, una tremenda bendición poder estar acá, poder representar los colores de Chile. No, yo ya quiero dejar las pistas, pero sin duda no es una decisión tomada todavía. Lo vamos a revisar con el equipo y nada, los 1500 metros el viernes en la semifinal y esperamos tener la ayuda de Dios para poder pasar a la final. Sin duda en los próximos para panamericanos los veo imposibles, sea cuatro años más, creo que claro, no creo que es mucho tiempo, creo que va a ser mi último para panamericano. Ya me voy a referir a Cristian Valenzuela. Antes un gesto que encuentro además que sube el ánimo, que demuestra la calidad de Amanda Serna. Llegó al Mario Recordón para acompañar, para estar con los atletas, con los paratletas del team para Chile, ¿no? Para estar con ellos acompañándolos. Y no solo los momentos, diríamos, de éxito, sino también lo que pasó hoy día con Cristian Valenzuela. Amanda Serna conversó con el CDO. Bueno, Cris es una leyenda del deporte paralímpico. Para mí es el mejor deportista de la historia del país, el primer campeón paralímpico, tricampeón mundial, tiene medallas para panamericanas. Entonces, de verdad que es un tremendo deportista, todavía sigue intentando representar al país y lo ha logrado. Y eso es maravilloso que todavía tenga la garra de pararse aquí en una pista. De verdad, para mí es un tremendo orgullo. Y de verdad que es un ejemplo a seguir, que todavía lleve una trayectoria tan grande y esté aquí presente. Quiso estar presente en estos Juegos para Panamericanos, en casa, vibrando con la gente. Y, nada, estoy muy orgullosa que haya sido capaz de pararse detrás de una línea de partida. Nuevamente, feliz. Y siempre vamos a estar ahí apoyando a Cristian, sea cual sea el resultado. Bueno, a mí me toca el día jueves. Supe anoche que tengo un semifinal y final. Íbamos directamente a la final el jueves. Ahora corremos jueves y viernes. Así que ya nos estamos preparando mentalmente para dos carreras. Esperamos estar ahí dando lo mejor, obviamente, como siempre. Sea cual sea el resultado, espero terminar dando la carrera, dando lo mejor. Y, nada, para mí es un orgullo tremendo poder representar al país. Así que, ansiosa de poder estar nuevamente aquí en la pista. Ya estamos vibrando con el primer día. Así que, ya con muchas ganas de que me toque a mí. El día jueves tenemos las semifinales. Aún no tenemos el Starlist. Pero esperamos estar ahí clasificada a la final, que va a ser el día viernes. Y ahí pelear con todos. Ojalá poder estar en el podio. Creo que las primeras cinco está súper peleado. Así que todo va a depender de ese día. Creo que tener al público a favor va a tener un poquito de ventaja. Así que esperamos ahí que la gente esté apoyando como lo ha hecho hasta hoy día. Yo creo que sí. El hecho de que sea acá en casa, la gente transmitiendo su energía. Desde ya lo están haciendo por redes sociales cuando te ven. El hecho de estar aquí en el estadio. Así que, nada. Va a ser algo que me va a favorecer muchísimo. Así que esperamos estar ahí presente. Obviamente, ojalá en el podio. Ya lo estamos visualizando. Pero, nada. Siempre dando lo mejor. La empática Amanda Serna que estará en competencia este jueves. También hay en el Mario Recordón en la competencia. Así que hay que estar muy atento a esta cobertura que tiene el CDO. Master Paddle. Ponga atención. Master Paddle. El Paddle llegó al CDO. Vive el Master de la Liga Paddle. En vivo desde Concepción. Este 3 de diciembre. El 3 de diciembre es de las 11.30 horas en adelante. Por CDO, CDO2 y CDO más. El Master Paddle llegó al CDO para quedarse. Y llegó para quedarse también Don Nico Cerro, que estuvo reporteando el básquetbol en silla de ruedas. En el día de hoy, en este resumen, los momentos y los pasajes más importantes. La cobertura que hemos desplegado con cada una de las unidades móviles. A esta hora le corresponde el turno a Nicolás Cerro. El Deportivo del Parque Estadio Nacional, donde el canal de todos los deportes, tuvo la cobertura de un nuevo partido de la selección chilena femenina de básquet de silla de ruedas, que lamentablemente cayó ante su similar de Perú por 47 a 44 y completó tres derrotas consecutivas en este grupo B de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Consignar también que dos de esos rivales eran grandes potencias, como Estados Unidos y también Argentina. En lo que respecta a este compromiso, el equipo chileno durante el primer cuarto se dio mucho espacio, por lo que esa fue la gran ventaja que consolidó finalmente Perú para llevarse el encuentro. Un equipo chileno, compañeros, que se vio mejor durante el tercer y cuarto cuarto, pero que finalmente no le alcanzó para igualar las acciones y también llevarse un triunfo. Conversamos con algunas de sus protagonistas luego de este partido, con Luz Carrasco y también Belén Molina, sobre el desarrollo del encuentro, también sobre el desarrollo de este deporte en nuestro país y esto fue lo que nos dijeron para el canal de todos los deportes. Sí, bueno, este era nuestro partido, para el que no estuvimos preparando mucho tiempo, una selección que tiene un nivel muy similar a nosotros, ya nos habíamos enfrentado en Lima antes, ganamos un partido, luego perdimos otro, entonces esta era como nuestra revancha del último partido que habíamos perdido, solamente caímos por tres puntos, bueno, no sé, estamos un poco desilusionados la verdad, pero también muy agradecidas por toda la gente que ha venido a vernos, por creer en nosotras, somos una selección bastante nueva, desde 2016 nomás que estamos acá, y Perú, bueno, Perú ya desde Toronto, desde mucho antes que está entrenando, entonces se nos hace un poco difícil también. Sí, bueno, en el tercer cuarto hubo un cambio de estrategia, decidimos presionar, bueno, eso resultó bastante bien, es como que le dimos nuestra propia medicina, su propia medicina, porque ellas también nos presionaron desde el cuarto uno, y como dices tú, sí, nos falta precisión, eso yo creo que es de lo que más tenemos que trabajar, la asertividad, la conversión, y bueno, eso es puro entrenamiento, así que, como te decía antes, tenemos una banca igual que de juveniles, vamos a avanzar más allá, mañana tenemos otro partido, que también es muy importante, el primer cruce que tenemos con el cuarto equipo del otro grupo, entonces vamos ya enfocadas en el próximo partido. Claro, bueno, se vio más la diferencia en nuestro partido anterior con Estados Unidos y Argentina, donde, bueno, son selecciones que van a mundiales, que van a Juegos Olímpicos, bueno, es otro nivel, además que ellas viven de eso, ellas no hacen otra cosa más que entrenar, entonces nosotras, muchas de nosotros tenemos que trabajar, yo misma soy profesora, tenemos muchos que estudian también, y claro, como en el tiempo que tenemos libre, ya podemos entrenar, entonces obviamente que, bueno, ahí hay un, falta un poco en el desarrollo, pero a nivel de país, bueno, tenemos la liga, la liga igual no está hace tanto tiempo, tampoco desde el 2017, hay actualmente nueve equipos en primera división, nueve equipos en segunda división, pero las mujeres no tienen muchos minutos en cancha, lamentablemente, es una liga mixta, donde de 12 hombres, de 12 jugadores, son 10 hombres, o 11 hombres, y una mujer, o a veces hay muchos equipos, no tienen ninguna mujer, entonces es muy difícil que las mujeres tengan minutos en cancha, y puedan follarse, para después llegar a estas instancias, y dar cara con más experiencia. Sí, creo que en general, a lo largo de todo lo que llevamos compitiendo, la mejora existe, no solo aquí, en los partidos anteriores, y es lo que hemos venido trabajando este tiempo, este año, que se han dado un poquito más de oportunidades para entrenar todas juntas, entonces, eso, triste por la derrota, no era un resultado que esperábamos, es amargo perder así, sé que son tres puntos, pero no sé, veníamos con mucha expectativa, de verdad, pensábamos que podíamos haberle sacado, incluso mucha ventaja para arriba, y no se dio así, o sea, jugamos hasta el final, igual, pero eso, o sea, amargo, y la derrota, nos habíamos preparado específicamente para este partido, entonces, no, no, nunca, de hecho, ni siquiera en la liga, se llega a ver tanto público, ni gente gritando menos, entonces, es satisfactorio, ver también que se está visibilizando el deporte, el deporte femenino también, el colectivo, y que está empezando a conocerse, ojalá esto sirva como una pantalla, para que más gente se atreva a jugar este deporte, y que podamos seguir creciendo, nosotros a nivel nacional somos súper pocas, entonces, tampoco tenemos mucho recambio, y es por lo mismo, hay mucha gente que quizás no se atreva a hacer el deporte, o quizás ni siquiera sabe que existe, entonces, ojalá que esto sirva como una plataforma, para mostrar cómo es el deporte, y que aquí se puede hacer algo, y que ojalá algún día logremos desarrollar quizás una liga femenina, o un campeonato que sean específico o femenino, porque nosotros competimos en una liga que es mixta, pero hay equipos que no tienen mujeres, y los equipos que tienen mujeres son pocos los que las ponen a jugar, entonces, todo eso nos juega de repente en contra, porque podríamos haberle ganado al equipo peruano, pienso yo, con todas las veces que podríamos haberle ganado, pero siempre nos falta esa gota de experiencia que no la tenemos aquí, entonces, son cosas que no juegan siempre en contra con partidos que son iguales, no son rivales más fuertes que nosotros, ahora nos ganaron, claro, pero podríamos haberle hecho la pelea, y haber tenido una victoria con muchos puntos arriba, aparte de que se dé a conocer, yo, ni siquiera yo, que cuando partí a jugar, ni siquiera sabía que existía, entonces, falta que se dé a conocer, falta que gente se atreva, y falta mucho desarrollo en los juveniles, o sea, y eso es general en el deporte, o sea, si empezamos a trabajar con mujeres y niños, que son como los rezagados de los grupos deportivos, tendríamos mucho mejores resultados a un largo plazo, porque esto no es un, no se trabaja un año, y se logra llegar a una olimpiada, a un campeonato de esta magnitud, es un trabajo de muchos años, entonces, estamos perdiendo una fase importante dentro del desarrollo, que es, estamos dejando mucho de lado a los niños, y en este caso a las mujeres, o sea, ahora están todos póricos por la femenina, pero durante el trayecto, ¿quién hace algo por, por que nosotros sigamos proyectando? Impresiones, sensaciones de las protagonistas del team chileno de, básquet de silla de ruedas femenino, que lamentablemente cayó por Perú, por tres puntos, continúa la jornada, así continúa este deporte, esta selección chilena deberá enfrentarse mañana, miércoles a Colombia, para disputar el quinto puesto de estos juegos para Panamericanos, de Santiago 2023, el informe de Nicolás Cerro, desde el Polideportivo del Parque Estadio Nacional, y las imágenes de Raúl González, para el canal CDO. Muchas gracias Nico, a esta hora de la noche, 23 con 10 minutos, vayamos a abordar con Juan Carlos Paez, varios temas interesantes para poner en la mesa, no solo el Beto Barça, de Cristian Valenzuela, lo que señala esta chica, del básquetbol en silla de ruedas, el alto rendimiento no se construye noche a la mañana, requiere de ciclos olímpicos, los ciclos cada cuatro años, van a decir, recién se cosecha a los ocho años, no antes, ellas están comenzando, por lo tanto, aquí tiene que haber un apoyo global, del Estado, y también de las instituciones, que se vinculan con el deporte, y particularmente, con estos deportes, que tienen poco rodaje, poca experiencia, de carácter internacional, 23 con 10, pausa breve, ya volvemos. ¡Gracias! El José y las Roses suenan igual, pero no se parecen en nada, uno es muy vegetariano, y la otra totalmente carnívora, pero los dos saben que pueden darse un gusto, comiendo en Tommy Beans, elige, ármalo tu pinta, y disfruta, como la José, el José, el José María, o la María José, porque en Tommy Beans, en la variedad, está el gusto. Cuando una roja sale a la cancha, no entra solo un equipo, entramos todos, no ataja solo una capitana, ataja toda una generación, y ellos, que están despegando ahora, ¿cuántos son? Parecen una bandada, ese triple no lo tira un solo jugador, hay un estadio completo empujando para que entre, no importa el deporte que sea, Bed Warrior está aquí para que entre juegues y demuestres, Bed Warrior, auspiciador oficial de selecciones chilenas, y de los que apuestan por la roja. Estamos auténticamente en vivo a esta hora de la noche, 23 con 13 minutos, 23 con 13, perdió Chile hoy en las eliminatorias, ante la selección de Ecuador, 1 a 0 en Quito, en la altura de Quito. Vamos con tus fans, el director Nico Salas, esta es una cordial invitación, porque Matthew que aparece en el fondo de pantalla, que es la sensación, es el medeista número uno que tiene hoy día, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Santiago 2023. Atención a todos los fanáticos, de los Juegos Parapanamericanos, Santiago 2023, escanea este código QR que aparece en pantalla, e ingresa a la tienda oficial, donde podrás explorar y adquirir todos los productos oficiales. No dejes pasar la oportunidad de llevarte contigo un pedacito de este histórico megavento deportivo, el más relevante en nuestro país. Y hablando a tus fans, fanático además de FIU, Juan Carlos Páez a esta hora de la noche, emerge desde el estudio principal también del CDO, aquí en Ramón Cruz, 1176 Juan Carlos, 23 con 14. Un gusto en saludarlo Juan Antonio, un gusto en saludar a todos, efectivamente fanáticos de todo lo que son los productos de FIU, que la verdad, anda toda la gente expectante de que llegue más stock de algunos productos que están agotados, por ejemplo, hoy día que estuve de pasada por el Estadio Nacional, me veían los pins que tengo de FIU, que tengo cuatro, y me ofrecían comprármelos por más del valor original, me ofrecían dos, tres, cuatro pins a cambio de, así que la verdad, no dejo de impresionarme la sensación que ha causado FIU como mascota, porque claro, primero eran los peluches, pero ahora ya también no es solamente los peluches, sino que también los pins que también están agotados, sentiendo en todas las tiendas del merchandising de los juegos para, en este caso, los juegos para Panamericanos. Juan Carlos, quiero, antes de ir con el veto a Barça, un tema que sigo, diríamos, y lo hemos tocado muchas veces en el canal y también en Radio La Clave, que tiene relación con Cristian Valenzuela, de hecho Cristian dice hoy algo que me parece, y es para reflexionar, más que diríamos hoy día vertir una crítica hacia quienes se han portado bien, mal o regular, pero siento que Cristian Valenzuela no ha tenido la correspondencia, y lo híbrero. Gracias. 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 Nos asustó a todos que dice, mi enfermedad está avanzando, no sé si voy a poder estar en Tokio. Y bueno, acá lo tenemos, estuvo en Tokio, fue medallista paralímpico, lo tenemos acá sumando dos nuevas medallas, siendo el chileno con más medallas para Panamericanas, con siete. Entonces creo que por ahí también va el análisis y un poco la mano con lo que hablábamos con Cristian, que también a los ídolos deportivos de los para Panamericanos también hay que empezar a considerarlos, a tenerlos presentes, que no sea solamente este veranito de San Juan de los Juegos para Panamericanos y que a todos los canales les gusta porque el titular es, oh, superamos los oros de Lima. No, no, que no. Lo dijo, no sé si fue ayer que usted conversó con el coach del básquetbol en Silla Ruedas, que dijo, no nos abandonen, sigan acompañándonos, estén con nosotros. Y eso es un poco también, porque claro, podemos saber uno, dos, medios, tres quizás, que estamos todo el año con los deportes paralímpicos. Yo bromeo mucho, pero finalmente sí me tomo en serio aquella vez que en Toronto en 2015 Ricardo Lizal, del presidente anterior, dice, ustedes los periodistas que están acá en Toronto desde hoy son embajadores del paralimpismo, porque también es parte del periodismo, no es solo el deporte convencional. Entonces va un poco la mano con lo de Alberto Abarza, Juan Antonio, de que los consideremos siempre. Porque claro, hoy el titular es que es el chileno con siete medallas, pero y después no nos olvidemos de ello. Bueno, lo decía Alberto Abarza, siete medallas, sumó cinco en Lima, el oro en los 200 libres S2, el oro en los 50 espalda S2, el oro en los 100 metros espalda S2, la plata en 50 libres S2 y la plata en 100 libres S2. Pero apareció en Tokio Gabriel Dos Santos, que digámoslo, es tremendo nadador. Hoy le sacó, ¿cuánto? 27 segundos, casi 28 segundos a Alberto en la final de los 200 metros libres. Para los 200 metros libres es muchísima ventaja, pero la verdad es porque estamos ante un tremendo nadador paralímpico que probablemente se va a transformar en un multimedallista y de esos que finalmente quedan en los libros de historia deportiva Gabriel Dos Santos. Pero Alberto Abarza también, hoy sumó una medalla. La segunda en Santiago en 2023, le quedan tres pruebas todavía, de hecho. Y estas son las reacciones, Juan Carlos Paez, amigos televidentes, del Beto Abarza en la jornada dialogando con Víctor Garrido. La verdad que va, me cuesta el 200 porque hay que mantener mucho cardio, mucho aguante, no desesperarse. Y eso tratamos de hacer, sabíamos más o menos el tiempo que teníamos que hacer, teníamos de una pausa de dos meses tremenda. Pero creo que lo hicimos bien, que lo estamos haciendo bien, estamos clasificados a París, estamos dentro de los primeros tres del mundo. Entonces, eso nos deja muy contentos. Nada, creo que aunque hubiese tenido una, sería lo mismo. Creo que vengo, soy uno más de los que vienen a sumar a este team. Yo quisiera que mañana otro deportista tuviera ocho o nueve, porque eso va hablando de que el país va creciendo y que no nos estanquemos solo en la parte mía. Por eso te digo, lo disfruto, lo paso muy bien, pero ojalá que pronto alguien pueda obtener muchas más medallas, porque como te comentaba, habla que el país está creciendo. Fabuloso, tengo la fortuna, siempre digo la fortuna y gracias a Dios que mi hija, hermano, ha podido acompañar en Juegos Paralímpicos, en Juegos Panamericanos. Parte de mi familia siempre ha estado, pero creo que vivirlo de local con todo el estadio a tu favor es increíble. También tengo la fortuna que soy muy amigo de Dos Santos, entonces su familia, siento su cariño y el apoyo también siempre. Cuando no compito con él, están igual, así que fabuloso, creo que soy un bendecido de Dios, tengo lo que quiero. Bueno, vamos a darle una pausa ahora de una semana y media, máximo dos semanas y empezamos a entrenar ya de lunes a lunes, sin descanso, ningún día. Vamos a entrenar hasta el último día antes de París y si es que se para, se va a parar por algo muy concreto, de uno o dos días máximo, porque queremos ir a nuestro último juego en la mejor forma y poder darlo todo. Y siempre digo, Teletón es como mi mamá, mi casa, no mi segunda casa, mi casa, la amo, todo lo que me entregaron, el amor, el cariño, las herramientas para poder salir adelante, empecé a nadar en Teletón. Entonces, es todo lo que hace Teletón, es fabuloso y eso habla de todo lo que hace un país por mantener esta gran obra. Los mismos deportistas paralímpicos, más del 75% de los deportistas, están o han estado en Teletón. Entonces, Teletón es el principal semillero de todo el deporte paralímpico y hoy lo que tenemos también es parte de Teletón, este gran semillero que han formado, son 14 centros en todo Chile, entonces es tremendo lo que se hace. Yo no voy a tener vida para poder pagarle a la Teletón todo lo que hicieron por mí. Juan Carlos Páez, ¿sabes? Debe ser fruto de la edad, ¿no? Yo me emociono con muchísima facilidad. Cuando veo estas imágenes, cuando hoy día estuve en el Mario Recordón reporteando a deportistas con diferentes discapacidades y cómo viven la vida, cómo la disfrutan, cómo tiran para adelante, son tiradores para arriba, no hay una cara larga, que me duele esto o me pasa esto. Es decir, esa situación adversa la han convertido en una fortaleza tremenda, pero una fortaleza no solo física, sino el punto de vista del interior, que sale, diríamos, y los lleva a los catapultas sitiales de privilegio, Juan Carlos. Qué bueno escuchar eso, y no lo digo sarcásticamente, hablando muy en serio. Yo siempre he sentido que en la formación periodística que hemos tenido, se nos bombardea tanto con la objetividad, que el periodista es objetivo y que tiene que ver todo de lejos, y poco menos que nos tratan en nuestra formación académica de hacer creer que somos personas que no podemos tener sensaciones, sentimientos ante una situación en nuestro día a día laboral en relación a los reporteos. Creo yo que la principal arma de un periodista es la humanidad. Así que por eso lo decía, y no lo decía sarcásticamente, que me gusta escuchar esas reflexiones, Juan Antonio, porque efectivamente acá a nosotros nos pasa. Cuando estábamos, cuando gana Martín Abay, que estábamos todos en la sala de dirección, y por un segundo, dos segundos, nos olvidamos que estamos trabajando y nos ponemos a gritar y celebrar. Lo mismo el otro día, no sé, cuando Ignacio Torres gana medalla, cuando... Y así podemos ir, bueno, podemos ir sumando un montón de ejemplos que no han pasado durante estos... Ya perdí la cuenta, la cantidad de días de estos juegos para panamericanos y ahora para panamericanos. Juan Antonio, no quiero, antes que nos pide el tiempo, dejar de mencionar el paratiro con arco. En la jornada de hoy disputó los cuartos de final en el arco compuesto, mixto. En cuartos de final enfrentó a Colombia, 36 a 37 en favor de los rivales la primera pasada, en el primer juego, 35 a 37 el segundo, 36 iguales el tercero y 36, 38 el cuarto, lo que le da el triunfo a Colombia, 148 a 143, queda en el camino Chile, pero lo de mañana hay que tenerlo anotado. A las 9.20 en la clase W1, Mariela López disputa el oro ante Tracy Otto de Estados Unidos. A las 9.40 en la clase W1, Víctor Saiz se enfrenta al estadounidense Lucas Erro por la medalla de bronce. Y a las 10.40 horas, Mariana Zúñiga se enfrenta a Pilar Riveros Costarricense por la medalla de oro, entonces, en el arco compuesto categoría Open. Muchas gracias, Juan Carlos Paez, a la información completo informe. Además, dialogar, conversar, poner estos temas en la mesa, porque el público no solamente los comparte, sino que también tiene la posibilidad de sacar sus propias conclusiones. Un abrazo y nos reencontramos en cualquier instante. Un abrazo, Juan Antonio, que estés muy bien, nos reencontramos. Chao, chao. Ah, ok, usted me dice que nos vamos con Tommy Beans, director. Hacemos cambiamento, entonces, porque esta invitación era para Juan Carlos Paez, Nico. Tommy Beans, ¿te ha pasado, Nico, y le ha pasado a usted, que está, diríamos, aquí en el estudio del CDO, que cuando quieres comer algo rico con tus amigos, siempre hay que darle en el gusto a todos? A mí me pasa cuando uno invita, ¿no? Bueno, para eso está Tommy Beans, los más ricos burritos, tacos y bowls, que puedes armar a tu pinta, como tú quieras. Además, desde las 4 de la tarde en adelante, ponga mucha atención, puedes venir a taquear eligiendo tus tacos de mechada. ¡Guau! A solo, ponga mucha atención, 4.990 pesos. Te esperamos en Tommy Beans, porque la variedad está, siempre el gusto. Vamos con el cuadro medallero, director, de los Juegos para Panamericanos, Santiago 20-23. Imágenes que compartimos a esta hora de la tarde, de la noche, perdón, son las 20... ¡Guau! 23 con 32, ¿no? Cuadro medallero, entonces, Brasil, con 67, 45, 43, 155 en total. Segundo lugar, muy lejos, distante, Estados Unidos, 20, 17, 24, 61. Tercer lugar, ponga atención a Colombia, un Colombia que se ha despegado hace mucho rato del deporte convencional y también con discapacidad. Colombia 17, 24, 22, 63 en total. Y en un cuarto lugar, pero realmente espectacular hasta el día de hoy, hasta este martes 21, en el resumen de la noche del CDO, Chile, con 11 de oro, 12 de plata, 7 de bronce, 30 en total. Quinto lugar, México, 10, 18, 25, 53 en total. Sexto lugar, Argentina, quedan competencias todavía para Argentina, 10 de oro, 14, 26, total 50. Séptimo lugar, Cuba, con 8 de oro, 4 de plata, 7 de bronce, 19. Y cierra este cuadro medallero, Ecuador, con 4, 3, 2 y 9. Esa es, entonces, en definitiva, el cuadro medallero de los Juegos Parapanamericanos Santiago 20-23. Queda, días de competencia, muchas gracias, director. De competencia, para el que se ha que cuenta, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días. Y 4 días y medio, para ser más preciso, ¿no? Porque el domingo la jornada termina a 2 de la tarde y después está la ceremonia de clausura. Ya estamos en la hora, equipo completo, desde el CDO con Nico Salas. En la dirección, ¿quién más está Nico a esta hora de la noche? 23 con 34, Vicente Valdés. Jorge Caroca, ¿ya? ¡Denle nomás! Felipe Gómez, Guillermo Lener. ¿Y el bicho? Ah, dice, el bicho está también. Se fue adelante, parece, ¿no? ¿O está todavía acá? Me parece muy bien. Nos vamos, es todo, muchísimas gracias por compartir con el CDO este resumen del día, lo más importante, lo más relevante, que va marcando el panorama diario y que llega a las pantallas del CDO en todas sus plataformas y que nos conecta con el mundo de la información. Que tenga una buena noche y un mejor despertar de día a miércoles. Chao, chao. Buenas noches. Resumen del día, Santiago 2023. ¡Gracias!